Aunque por estos meses se registran bajas precipitaciones y el empleo del riego artificial se dificulta por la contingencia energética, en las diferentes unidades productoras de leche de la empresa pecuaria El Tablón garantizan la presencia de pastos frescos para los animales. La empresa se ha dedicado a desarrollar este tema en el año 19, que recién concluyó, construimos 1957 cuartones en el área estatal y área VPC. Realmente se ha hecho una labor intensa en este tema por los resultados que puede o que está aportando. En condiciones de secano, la proliferación de plantas proteicas es una garantía si se adoptan correctamente las medidas para el acuartonamiento. La respuesta que vemos en el pasto es muy positiva y para con ello poder saber con cuántos pastos disponemos en ese cuartón y a partir de ahí hacemos el balance de cuántos animales le podemos introducir, cuánto forraje tenemos que suplementarle a partir de ese resultado que nos da hacer la disponibilidad de pastos en cada cuartón. Un ciclo productivo correcto logran en esta empresa, pues siembran, procesan y distribuyen el pienso que producen en industrias aledañas. Lo que unido al pastoreo de forma adecuada resulta clave para la producción de leche. Una planta de pienso líquido con un sistema llamado baraguá, baraguá quiere decir que no es una caldera a vapor, sino es una caldera con leña y demás, donde nosotros producimos ahí pienso líquido basado en los residuos de cosecha de los campesinos en el municipio, del centro acopio de Cumanayagua, todo el desecho que tiene, la provincia de Cienfuegos nos aporta todas las placitas y demás, todo el desecho que hay ahí. Especialistas en las diferentes unidades y la identificación oportuna de las proteínas que debe recibir cada animal está dentro de las medidas que más resultados aporta, pues de esta manera cada especie recibe lo que le corresponde en el tiempo adecuado. Una forma de garantizar la estabilidad de los rebaños y los reemplazos, alternativa en cada lugar para enfrentar las medidas que adoptan desde la Casa Blanca. Guillermo Martínez López, Notisur.